Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, Enero 11. Génesis capítulo 33. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo siete veces mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Luego Esaú alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños, preguntó, ¿Quiénes son estos que te acompañan? ¿Son los hijos que Dios le ha concedido a tu siervo? Respondió Jacob. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron ante Esaú. Luego, Lea y sus hijos hicieron lo mismo y por último también se inclinaron José y Raquel. ¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro? Preguntó Esaú. Intentaba con ellos ganarme tu confianza, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Esaú. Ya tengo más que suficiente, quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob. Si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco. Ya que me has recibido también, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Esaú aceptó. Más tarde, Esaú le dijo, sigamos nuestro viaje, yo te acompañaré. Pero Jacob se disculpó. Mi hermano y señor, debes saber que los niños todavía son muy débiles y que las ovejas y las vacas acaban de tener cría y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado, en solo un día se me puede morir todo el rebaño. Es mejor que mi señor se adelante a su siervo, que yo seguiré el paso de la manada y de los niños hasta que nos encontremos en Seir. Está bien, accedió Esaú. Pero permíteme dejarte algunos de mis hombres para que te acompañe. ¿Para qué te vas a molestar? Contestó Jacob. Lo importante es que me he ganado tu confianza. Aquel mismo día, Esaú regresó a Seir. Jacob, en cambio, se fue hacia Sucot y allí se hizo una casa para él y cobertizos para su ganado. Por eso ese lugar se le llamó Sucot. Cuando Jacob volvió a Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem en Canaán y acampó frente a ella. Luego, por cien monedas de plata les compró una parcela a los hijos de Jamor, el padre de Siquem, y allí instaló su carpa. También construyó un altar y lo llamó el Elojé y Sarrael. Génesis capítulo 34 En cierta ocasión, Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquem, que era hijo de Jamor, el Ebeo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Entonces le dijo a su padre, Consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. Jacob se enteró de que Siquem había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos se regresaron. Mientras tanto, Jamor, el padre de Siquem, salió en busca de Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Siquem había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija. Era algo que nunca debió haber hecho. Pero Jamor les dijo, Mi hijo Siquem está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que ella se case con él. Háganse parientes nuestros. Intercambiemos nuestras hijas en casamiento. Así ustedes podrán vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que lo habiten, hagan negocios y adquieran terrenos. Siquem, por su parte, les dijo al padre y a los hermanos de Dina, Si ustedes me hallan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan. Pueden pedirme cuanto dote quieran y exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo. Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob le respondieron con engaños a Siquem y a su padre Jamor. Nosotros no podemos hacer algo así, le explicaron. Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Solo aceptaremos con esta condición, que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros. Entonces sí intercambiaremos nuestras hijas con las de ustedes en casamiento y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. Jamor y Siquem estuvieron de acuerdo con la propuesta, y tan enamorado estaba Siquem de la hija de Jacob, que no demoró en circuncidarse. Como Siquem era el hombre más respetado en la familia, su padre Jamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad y allí hablaron con todos sus conciudadanos. Les dijeron, estos hombres se han portado como amigos. Dejen que se establezcan en nuestro país y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para ellos. Además nosotros nos podemos casar con sus hijas y ellos con las nuestras, pero ellos aceptan quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo con una sola condición, que todos nuestros varones se circunciden como lo hacen ellos. Aceptemos su condición para que se queden a vivir entre nosotros. De esta manera su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros. Todos los que se reunían a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Jamor y con su hijo Siquem, y fue así como todos los varones fueron circuncidados. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad, donde los varones se encontraban desprevenidos y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Jamor y a su hijo Siquem. Sacaron a Dina de la casa de Siquem y se retiraron. Luego los otros hijos de Jacob llegaron y, pasando sobre los cadáveres, saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, ganado y asnos, y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos los bienes y sus hijos y mujeres, y saquearon todo lo que encontraron en las casas. Entonces Jacob les dijo a Simeón y a Levi, me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante, los cananeos y los fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Pero ellos se replicaron. ¿Acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como una prostituta? Génesis capítulo 35 Dios le dijo a Jacob, Ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, Desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes. Entonces, purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban, llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron a la sombra de la encina que se encuentra cerca de Betel. Por eso Jacob llamó a ese lugar el On Bakut. Cuando Jacob regresó de Padán a Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras. Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió, yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que le di a Abraham y a Isaac, te la doy a ti, también a tus descendientes. Y Dios se alejó del lugar donde había hablado con Jacob. Jacob eligió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado. Vertió sobre ella una alivación y ungió con aceite, y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. Después partieron de Betel. Cuando todavía estaban lejos de Efrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo, no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo, y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní. Benoní, pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Así murió Raquel, y la sepultaron en el camino que va hacia Efrata, que es Belén. Sobre la tumba Jacob erigió una estela, que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Israel siguió su camino y acampó más allá de Migdal-Edar. Mientras vivía en esa región, Rubén fue y se acostó con Bilá, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Jacob tuvo doce hijos. Los hijos de Lea fueron Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Sabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilá, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpá, la esclava de Lea, fueron Gad y Acer. Estos fueron los hijos que tuvo Jacob en Padán Arán. Jacob volvió a la casa de su padre Isaac en Manré, cerca de Kiriat Arbá, es decir, Hebrón, donde también habían vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando se reunió con sus antepasados. Era ya muy anciano cuando murió, y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Génesis, capítulo 36 Estos son los descendientes de Esaú, o sea, Edón. Esaú se casó con mujeres cananeas, con Ada, hija de Elón, Elitita, con Aolibama, hija de Aná y nieta de Sibeón, el Ebeo, y con Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebayot. Esaú tuvo estos hijos. Con Ada, tuvo a Elifaz, con Basemat, a Rehuel, con Aolibama, a Jeús, Halán y Coré. Estos fueron los hijos que tuvo Esaú mientras vivía en la tierra de Canaán. Después Esaú tomó a sus esposas, hijos e hijas, y a todas las personas que lo acompañaban, junto con su ganado y todos sus animales, y todos los bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se trasladó a otra región, para alejarse de su hermano Jacob. Los dos habían acumulado tantos bienes, que no podían estar juntos. La tierra donde vivían, no bastaba para alimentar el ganado de ambos. Fue así como Esaú, o sea, Edom, se asentó en la región montañosa de Seir. Estos son los descendientes de Esaú, padre de los Edomitas, que habitaron en la región montañosa de Seir. Los nombres de sus hijos son estos, Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Rehuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Cepho, Gatán, y Kenaz. Elifaz tuvo un hijo con una concubina suya, llamada Timná, al que llamó Amalek. Todos estos fueron los nietos de Ada, esposa de Esaú. Los hijos de Rehuel fueron Nahat, Sera, Zamá, y Misá. Estos fueron los nietos de Basemat, esposa de Esaú. Los hijos de la otra esposa de Esaú, Aolibama, que era hija de Aná, y nieta de Sibéon, fueron Jeús, Jalán, y Coré. Estos fueron los jefes de los descendientes de Esaú. De los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes fueron Temán, Omar, Cepho, Kenaz, Coré, Gatán, y Amalek. Estos fueron los jefes de los descendientes de Elifaz en la tierra de Edón, y todos ellos fueron nietos de Ada. De los hijos de Rehuel, hijo de Esaú, los jefes fueron Nahat, Sera, Zamá, y Misá. Estos fueron los jefes de los descendientes de Rehuel en la tierra de Edón, y todos ellos fueron nietos de Basemat, esposa de Esaú. De los hijos de Aolibama, hija de Aná, y esposa de Esaú, los jefes fueron Jeús, Jalán, y Coré. Estos fueron descendientes de Esaú, también llamado Edón, y a su vez jefes de sus respectivas tribus. Estos fueron los descendientes de Seir, el Oreo, que habitaban en aquella región. Lotán, Sobal, Sibéon, Aná, Dizón, Ezer, y Dizán. Estos descendientes de Seir, fueron los jefes de los Oreos, en la tierra de Edón. Los hijos de Lotán fueron Ori y Oman. Lotán tenía una hermana llamada Timná. Los hijos de Sobal fueron Albán, Mahat, Ebal, Sefó, y Onam. Los hijos de Sibéon fueron Ayá, y Aná. Este último es el mismo que encontró las aguas termales en el desierto, mientras cuidaba los asnos de su padre Sibéon. Los hijos de Aná fueron Dizón y Aolibama, hija de Aná. Los hijos de Dizón fueron Emdán, Esban, Itrán, y Querán. Los hijos de Esar fueron Bilán, Sabán, y Acán. Los hijos de Dizán fueron Uz y Arán. Los jefes de los Oreos fueron Lotán, Sobal, Silveón, Aná, Dizón, Ezer y Dizán. Cada uno de ellos fue jefe de su tribu en la región de Seir. Antes de que los israelitas tuvieran rey, estos fueron los reyes que reinaron en el país de Edón. Bela, hijo de Beor, que reinó en Edón. El nombre de su ciudad era Dinaba. Cuando murió Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, que provenía de Borsa. Cuando murió Jobab, reinó en su lugar Husán, que venía de la región de Temán. Cuando murió Husán, reinó en su lugar Adad, hijo de Bedad. Este derrotó a Madian en el campo de Moab. El nombre de su ciudad era Abit. Cuando murió Adad, reinó en su lugar Samla, que era del pueblo de Mazarreca. Cuando murió Samla, reinó en su lugar Saúl, de Rejobot del Río. Cuando murió Saúl, reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Agbor. Cuando murió Baal Hanán, hijo de Agbor, reinó en su lugar Adad. El nombre de su ciudad era Pau. Su esposa se llamaba Meitabel y era hija de Matred y nieta de Mesab. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Esaú. Estos son los nombres de los descendientes de Esaú, cada uno según su clan y región. Timná, Albá, Jatet, Aolibama, Elá, Pinón, Kenás, Temán, Mipsar, Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edón, según los lugares que habitaron. Este fue Esaú, padre de los Edomitas.